Las capturas por tráfico ilegal de personas en la frontera La Achadura han aumentado. Esta vez se realizó la captura de Miguel González León, de nacionalidad salvadoreña, quien trataba de cruzar hacia los Estados Unidos a José Daniel Calderón Recinos, de 20 años de edad, originario de Chalatenango. Y en la misma semana, la División de Control Migratorio procedió a la captura de Alexis Adalberto Antonio García Hurtado, de 29 años de edad, originario del departamento de Sonsonate, quien guiaba por una suma de dinero a Gerson Ricardo Reyes González, de 18 años de edad, quien es originario del departamento de La Unión. Estos detenidos serán procesados por las autoridades en los próximos días. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.